Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh yeah, ya, ya me está gustando más de lo normal Todo mi sentido va pidiendo más Eso hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu pelo despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero respirarte a besos despacito Sigo en las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero desvelar tu pelo, quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Deja de sobrepasar tus sonras de peligro Hasta provocar tus gritos Que olvides tu apellido Si te pido un beso, ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Llegó tiempo intentándolo También estoy encandidándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bam, bam Sabes que esa beba está buscando de mi bam, bam Cuando tú me besas con esa destreza Yo creo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la fiesta Despacito, quiero respirar tu pelo despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero respirarte a besos despacito Toma las paredes de tu laberinto Te acerro en tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero tempranar tu pelo, quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Quiero sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito, vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten, hay bendito Para que mi sello se quede contigo Pasito a pasito, no me sabe sido Nos vamos pegando poquito a poquito Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos Despacito, no me sabe sido Nos vamos pegando poquito a poquito Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito